Hola, buenas cadistas, soy Salvi Sánchez y bueno, me voy a someter al test deportivo. ¿Un ídolo deportivo? Mira, un ídolo deportivo, desde pequeño mi ídolo deportivo fue Joaquín Sánchez y después sí es verdad que hubo un jugador que me encantó porque se adaptó también a las posiciones demás, que fue David Villa, porque en la Eurocopa me sorprendió muchísimo, era delantero, killer de toda la vida de Dios y se adaptó a la banda izquierda y fue referente para todo jugador en ese tiempo. Si no fueras extremo derecho, ¿en qué posición jugarías? Bueno, como con Cervera he jugado de delantero, de media punta, de interior izquierda, sí es verdad que hay un sitio donde también me gusta mucho jugar, que es la banda izquierda, que no es un sitio que me encuentre raro ni nada, sino que me gusta también, porque sí es verdad que en segunda jugué muy buenos partidos, tuve asistencia en banda izquierda y es un sitio que también me gusta. ¿Lo que más te gusta de ser futbolista? Lo que más me gusta de ser futbolista, pues sin mentirte, la admiración y el cariño y el respeto de toda la afición, de rivales que me he enfrentado, de mi familia, que se sientan orgullosas de mí, de ver que su hijo cumplió un sueño y eso es lo que me quedo. ¿Lo que menos? Lo que menos, sinceramente el sufrimiento que tenemos diariamente y todos los fines de semana que nadie ve, que muchos creen que no sufrimos, sí es verdad que sufrimos muchísimo el tema de la cabeza, que es la primordial en este deporte, que sí es verdad que es lo peor del fútbol, que es el sufrimiento y las lesiones y el no poder estar activo y al 100% para poder jugar. ¿Un ritual antes de los partidos? Un ritual antes de los partidos, mira, pues tengo en la espinillera la foto de mis hijos y mi familia, sí es verdad que cuando llego al vestuario, antes de que el míste dé la convocatoria, le doy dos besos a la espinillera porque tengo a mis niños y sí es verdad que antes de empezar a jugar, también me pongo, tengo a mis hijos una foto y la familia en otra y me pongo siempre a la espinillera de mis hijos primero. Y el ritual, por ejemplo, a la hora de vestirme no tengo y sí es verdad que a la hora de entrar en el campo siempre entro con el pie derecho porque de pequeño siempre mi madre me decía, ¿qué pasa? ¿Estás experta con el pie izquierdo? Pues cogí la manía esa y siempre intento no pisar la línea cuando entro y pisar con el pie derecho. ¿Un gol especial que recuerdes? Mi primer gol en primera división contra el Sevilla. ¿Una asistencia que recuerdes? Una asistencia, mira, pues te voy a decir una asistencia, tengo bastante, pero me voy a quedar con una remontada en Carranza que íbamos perdiendo contra el Elche y José Mario me mandó un balón largo y la puse por delante y llegó Manu Vallejo como un avión y me quedo con esa porque fue la triangulación de los gaditanos, como digo yo. Y me alegro mucho de que la gente de Cádiz tire para arriba, en todo caso como Manu Vallejo lo está haciendo. ¿Un estadio que te haya impresionado? Bueno, hay muchos estadios que me han impresionado. El año pasado, por desgracia, los vi todos vacíos y sí es verdad que tampoco te puedes ir uno que me haya gustado más que otro porque estaban vacíos y creo que casi todo era un fútbol muy feo. Muy feo en el sentido de que no había nadie apoyando a su equipo, tanto afuera como adentro. Pero sí es verdad que por instalaciones y por cómo lo tenían preparado, creo que el Wanda me quedo con el Wanda. ¿Un estadio donde te gustaría jugar? Mira, hay un estadio que, por desgracia, a día de hoy, desde que he subido del Cádiz todavía no he pisado. Que no he pisado, que es verdad que no lo he pisado por tema de lesión o por tema de... Yo creo que ha sido siempre de lesión, que ha sido el campo del Levante, que no he llegado a pisarlo ni en segunda, ni en primera, ni nunca. No lo he pisado nunca. Y sí es verdad que todos me hablan muy bien de él y no lo he visitado. Un equipo de fuera de España, mira, pues me voy a quedar con un equipo de la Premier League que sorprendió al mundo entero, que con trabajo y con sacrificio le dieron al mundo muchos motivos para creer, que es el de Chester City, con Vardy a la cabeza, que venía de la obra de estar trabajando y jugar en la octava liga de Inglaterra y miran de esta hora, ¿no? ¿Un deporte además del fútbol? ¿Un deporte además del fútbol? Pues te diría que el pádel porque sí es verdad que lo estoy viendo mucho por los vídeos estos que me saltan y demás. Y hay muchos jugadores españoles que la verdad que son un espectáculo, que sale la pelota por fuera de la red y la salvan y todo. Y me quedo, por ejemplo, con el pádel. Me gusta. No he jugado nunca, pero me gusta. ¿Una lección que aprendiste con el fútbol? Que nunca hay que darse por vencido, como en la vida misma. Creo que el fútbol para mí es el mejor psicólogo que existe en el tema de todo, porque cuando entras en el campo de fútbol se oto de vida todo. Tienes que dar 200% cada entrenamiento en cada partido y te vas contento a casa. ¿Y un mensaje para los jóvenes que están en el campo de fútbol? Que aunque tengan años malos, años que no crean en sí mismos, años que no les salgan las cosas como todos nos pueden pasar, como yo también he tenido, que crean en sí mismos, que crean en sus cualidades, que cada uno somos diferentes a todos y cada uno tenemos nuestra particularidad de que tenemos cosas buenas y cosas malas y que las buenas las explote y que las malas intenten mejorarlas. ¿No?